El local que nosotros hemos adecuado desde la Junta Palloquial, en este caso era una anterior guardería, en donde no estaba prevista para acentuar un centro de salud. Sí, es una buena atención de los doctores. ¿Es medio incómodo? Un poquito, sí, porque está afuera el sol, así, está todavía aire libre. Realmente es muy incómodo estar ahí porque las instalaciones donde están funcionando ahora todo esto es una aula que antes era del CNH y es absolutamente solo una aula, entonces no se puede tener lo que es habitaciones compartidas para hacer los debidos controles y todo eso. Entonces sería bueno que las autoridades y todo ya lo que están al frente que se dignen por favor en acabar con las obras que empezaron porque realmente uno no puede tener una buena atención en ese lugar. Es demasiado estrecho para poder tener una buena cobertura, para poder tener una buena atención a la comunidad. Estos meses de pandemia he observado que hay bastantes personas que vienen en busca de atención, los médicos atienden, están trabajando, pero sí deberíamos en este caso rogar a las autoridades de salud distritales de que nos apoyen con el centro de salud es de fundamental importancia. Creo que todo el pueblo mismo lo viene presionando principalmente en nuestras autoridades. La presión se ha venido haciendo, pero como ustedes pueden ver, se viene dando largas, largas al asunto. Es algo más de dos años, en este caso dos años, dos meses, de que se inició la intervención por parte del Ministerio de Salud Pública, en donde las expectativas de nuestra población y las mías propias eran de que íbamos a quedar con un centro de salud en óptimas condiciones, totalmente remodelado y obviamente con todas las infraestructuras de primer orden. Lastimosamente, en el mes de abril del 2019, se tuvo un problema con el contratista, declarándole incumplido por parte del Ministerio de Salud Pública al señor contratista y obviamente el abandono de la obra. En la reunión de hace unas dos semanas que nos mantuvimos, en este caso con el director zonal, el doctor Molina, mencionaba de que ya culminó el proceso en este caso judicial, en contra del contratista, y obviamente debe haber ya las reparaciones por medio de él y asimismo se permite al Ministerio de Salud Pública de que se haga una nueva recontratación. En el mes, en este caso ya de marzo, y en los primeros 15 días, esperamos que así sea. Nosotros en esta reunión hemos mencionado de que pacíficamente se asistió a esta reunión. En los próximos días, de no tener una favorable respuesta o el inicio ya de las actividades, en este caso estaremos movilizándonos con nuestra población a exigir lo que por ley nos corresponde. Son dos años, dos meses en este caso la intervención y todavía no se ha visto plasmado. Ahora tenemos una fecha y esperamos, esperamos que desde la dirección zonal hagan honra a su palabra que nos dieron.